Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Gerardo Hernández con Antonio, mi compañero de que está grabando, se llama Daniel, y pues vamos a presentar lo que es el ciclón, bueno básicamente trabajar de cuatro maneras, admisión, compresión, fuerza y escape, para esto, para poder comprender un poco estas bases, bueno la primera, admisión, en este punto en conjunto, lo que sería, en admisión se abriría la válvula, la válvula de admisión y al momento bajaría lo que es el pistón, por eso la flecha, después de eso, las válvulas se cierra y el pistón sube para poder comprimir la mezcla de gasolina en la que entró en la primera fase, de ahí en la tercera, como ya está comprimiendo lo que es la mezcla de aire combustible, lo que hace es que otro componente hace que explote o prenda esa mezcla, y por ahí la mezcla al momento de explotar, lo que hace es generar una fuerza y que baje el pistón, justamente en esta parte, en la explosión, ya este, la mezcla, la mezcla de gasolina con aire, este, se quema, y lo restante es que el último, la última fase es de escape, que esa es que se abre la válvula y saca todo lo que queda, el resto de lo que se quemó en la mezcla.